Danny Romero Tú se llamas Agachate Como todos agachate Tú sabes Y a mí me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te sacas a mí Y poquito a poquito me besas Cuando mueves la cabeza Y a mí me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te sacas a mí Y poquito a poquito me besas Y ven agachate Agachate, agachate Y ven agachate Agachate, agachate Y ven agachate Agachate, agachate Y ven agachate, agachate Agachate, agachate Y ven agachate Agachate, agachate Y ven agachate Agachate, agachate Despacio, lento, mamita Yo te siento Arecibo, violento Ese movimiento Y agachate Ven agachate Hacia la pared Agachate Agachate Colosa No te me pongas Sosa Y dale más Ven agachate Y dale más Ven agachate Y ven agachate Agachate, agachate Tú me vuelves loco Sola al caminar Tú me vuelves loco Hoy te voy a dar Tra, tra, tra Mami, déjate llevar Tra, tra, tra Que sé que esto te va a gustar Tra, tra, tra Mami, yo te voy a dar Pa'lante y pa' tra Agachate Agachate Yeah When I walk on by Girls be looking like Demi Fly I pin to the beat Walking down the street In my new La Freak Yeah This is how I roll Animal print pants out control It's Red Bull with the big ass bra And like Bruce Lee Rod got the clout Yeah Girl look at that body Girl look at that body Girl look at that body I work out Girl look at that body Girl look at that body Girl look at that body I work out When I walk in the spot Yeah This is